3, 2, 1. Hoy es un día muy bello, hoy es un día en el cual yo estoy muy agradecida y muy feliz porque voy a tener la posibilidad de conversar con una de mis ídolos y pocas veces menciono esa palabra. Pero antes de abordar ese tema, les quiero contar también que por aquí, por este enlace de acá, les voy a ir dejando el YouTube, el canal de YouTube de La Psicóloga, que tanto me lo piden y que tantas veces lo buscan aquí en Limara Meneses, pero no es en Limara Meneses, es en La Psicóloga PDV. Porque déjenme recordarles que si ustedes dan like, activan las notificaciones, comparten el programa y me dejan todos los comentarios de lo que ustedes sienten sobre el programa de Ser Mamás de Madre, me van a ayudar muchísimo a crecer, a llegar más lejos y a que todas las personas que ustedes sientan que necesitan encontrarse estas tardes de domingo con nosotros y con ustedes también puedan llegar de una manera más fácil. Y solamente eso lo puedo hacer a través de la ayuda y el apoyo de todos ustedes. Y bueno, ya vamos a comenzar esta divinidad que es Ser Mamá es de Madre, donde aprendemos y donde maternamos juntas. ¿Qué hago con la canción y la melancolía? Y con la flor y el beso que me diste un día. Cocinando, fregando, limpiando, vistiendo a mis hijas. Es una canción que siempre canto a todo pulmón. Sin dudas, es inevitable que te vengan y que me vengan tantos recuerdos a la mente y el rostro precioso de una de las mujeres más relevantes de la canción, el bolero y el feeling de la música cubana. Vania Borges. No recuerdo después de ellas, y digo ellas porque ya sabrán por qué digo esto, a nadie más que haya marcado una tendencia tan fuerte en la moda y en la estética de la mujer cubana. Con aquella frase, y me imagino que ustedes la recuerden, ¿te hiciste el bamboleo o te pelaste como bamboleo? Yo recuerdo eso en mi mente así tan fresco. Yo era entonces una niña, luego fui una adolescente, y hoy soy una mujer que tendrá la dicha y el privilegio de conversar sobre lo que nos dobla y sobre lo que nos desarma de nuestra maternidad. Hoy aquí, en Ser Mamá es de Madre, con todos nosotros, Vania Borges. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi Sol, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por alegrarme de esta manera esta tarde de domingo aquí en Ser Mamá es de Madre. Muchísimas gracias, Vania. No, gracias a ti por darme la posibilidad de estar en tu programa, que me han dicho que es para guarachar. Bueno, contigo, contigo todo es posible. Vamos a guarachar, vamos a reírnos, vamos a danzar, a bailar y a cantar. Vania, bueno. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias también a Osvaldo, ese amigo nuestro, que me dio la posibilidad de contactar contigo, que tiene un canal de YouTube también que se llama Bocón Cubano, que habla del acontecer de los artistas y de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando culturalmente en nuestro país. Y sobre todo, rescatando también un poco a talentos que de alguna manera no están tan fuertes hoy en las redes sociales. Así que Bocón Cubano, vayan corriendo también a ese canal de mi amigo Osvaldo. Vania, a ver, yo tengo un chiste, yo tengo un chiste que tú hiciste una vez en un programa de 23 IM con Edith Masola. ¡Ay, Dios mío! Que lo hacemos mucho, mi amiga Ona y yo. Yo recuerdo que fuiste al programa, hacía mucho tiempo que no salías en los medios de difusión cubanos y le dijiste a Edith Masola, muchacha, hacía 20 libras de menos que no nos veíamos. Sí mismo fue. Entonces Onaide y yo, que nos ponemos súper gordas de vez en cuando, nos ponemos a hacer ejercicio y bajamos de peso, cuando nos hablamos, que nos pasamos mucho tiempo sin hablar, decimos así, hoy hacía 20 libras de menos que no hablábamos y por ahí nos acordamos mucho de ti. Bueno, ya vamos a comenzar con lo que nos corresponde, con lo que hemos intentado conectar hoy en esta tarde, que es sobre nuestras maternidades, sobre todo tu maternidad. Vania, ¿cuánto tiempo te pasabas de giras y conciertos en aquellos imparables años donde no parabas de cantar, donde no parabas de salir? ¿Cuánto tiempo más o menos te podía tomar eso? Bueno, imagina tú que en aquellos tiempos, me estás hablando de la etapa de bamboledo. Entonces, no parábamos aquí en Cuba, era más el tiempo que estábamos de gira que estábamos con la familia. Yo pienso que en el año de los 12 meses que tiene el año de gira estábamos 10, 10 meses. Porque entre los ir y venir, los stand-by que teníamos en casa eran muy pocos, porque felizmente el grupo tenía mucha demanda a nivel internacional, estábamos en un buen momento. Es que en todos los festivales, no recuerdo un festival fuera de Cuba donde no estuviese bamboledo. Guau. Entonces, en esos 10 meses que te pasabas mucho más tiempo fuera, de avión en avión, de ciudad en ciudad, de país en país, ¿le dabas algún valor o tenía en ese momento algún valor para ti el hecho de ser mamá o pensabas en la maternidad como posible, camino en tu vida o hecho en tu vida? Yo siempre me planteé la historia de ser madre, pero con la seriedad de hacerlo cuando estuviera preparada, cuando tuviera todas las condiciones. No sé mamá, lo loco, no es que me embaracé, parí y ya fue porque me tocó y me embaracé. No, 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 no. Yo todo fue, lo planifiqué todo muy bien, porque yo decidí que el día que fuera mamá, iba a ser mamá con M grande, de dedicarme todo el tiempo a mi hija, como si tenía que estar tiempo sin tantas cosas que pasó. Estuve casi tres años sin trabajar ni nada después de marir dedicada a mi hija por entero, porque ser madre, como ya tú que eres mamá, sabes, es una empresa, y el trabajo más fuerte y más serio que pueda tener una mujer, cuando decidí tomarlo a cabalidad, porque como se dice en cubano, hay quien pare por no reventar, pero no era mi caso. Yo tenía muchos deseos porque antes fui tía, un joven, y siempre me gustaron mucho los niños, pero yo siempre dije que cuando fuera madre iba a ser madre a toda costa. Qué cosa tan grande, o sea, en esos viajes, por supuesto, piensas, tenías esa sensación, ese sentimiento, esa necesidad, digámoslo así, de ser mamá, pero claro, era poner como en la balanza el hecho, pensando ahora en lo que estás diciendo, que quería ser madre con M grande y estar a tiempo completo, como lo hiciste, sobre todo los tres primeros años de tu hija, poner en la balanza el hecho de mi carrera, tan grande, tan grande, tan encreciendo que iba en ese momento, y que estaba en ese momento, lo tenías clarísimo, que iba a dejar de existir de alguna manera durante tres años o durante el tiempo que te tomara, ser esa madre con M grande que acabas de decir. Eso no te daba una especie de tristeza, preocupación, de pensar que iba a pasar si eso sucedía y cuando volviese, me iba a encontrar con un mundo evolucionado, cambiado y que quizás no te iban a aceptar ya tanto como lo... ¿No te pasó por la mente nada de eso? ¿Quieres que te sea sincera? No, no, porque estaba decidida, lo quería y lo iba a hacer a toda costa, como diera lugar, porque vengo de una familia donde todas las madres de la familia son madrazas, entonces como son madrazas es lo que estuvimos respirando desde niña y ya después cuando tuve conocimiento de causa de qué cosa era esa historia, me enfoqué y me di cuenta de que las madres de mi familia primero son madres y lo demás después. Y no tenía miedo en cuanto a mi carrera, porque además independientemente de que quería ser madre, ya me estaba replanteando la historia de empezar mi carrera como solista, darle otro giro a mi música, y el tener, tú sabes, cuando tú tienes una formación vocacional, tienes de una escuela, tienes... Ya que me encuentras, bueno, si no canto más, por lo menos he sido dando clase como profesora de Ovo y soy feo, y no voy a dejarte vivir, no voy a dejar de hacer y voy a seguir haciendo música, pero la maternidad para mí en ese momento era mi punto fundamental. Era lo que te estaba moviendo, fíjate qué interesante escuchar eso, me encanta estar conversando con una cantante, con una música o de vocación, porque hasta el día de hoy, como lo hemos vivido y como lo han representado, manifestado y verbalizado las actrices que han pasado por aquí, sí, casi todas las actrices tenemos miedo. Y yo creo que ahora, escuchándote y teniéndolo tan seguro por convicción que ibas a ser madre y tenías clarísimo que podías establecer una carrera en solitario, que podías incluso ser maestra, que me imagino que los músicos se disfruten muchísimo también ese recorrido del magisterio, lo tenemos súper distinto, las actrices, las actrices tenemos un miedo que no te lo puedo explicar, ojalá te puedas escuchar. Sí, tenemos miedo, y creo que precisamente es por la poca posibilidad que tenemos como vocacionales, que somos como estudiosas, como preparadas, que somos algunas, otras no han dado o no han estudiado la carrera, las pocas posibilidades que tenemos luego de impartir clases de teatro y ser exitosa también siendo maestras como lo he sido yo. Vania, me respondiste una pregunta que te quería hacer más adelante, que era precisamente eso, porque hubo un momento en que te dejamos de ver en los escenarios, en que te desapareciste casi completamente, para no ser exacta, de todo lo que tenía que ver incluso con las noches de los cabaret, que muchas personas estaban muy acostumbradas a escucharte, a verte, éramos asiduos a ir a verte a todos esos pequeños clubes nocturnos, entonces, cuando nace Vanita, ¿en qué etapa es que nace Vanita? ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo tenía 32 años, 32 años, Vanita nace en octubre, y ya desde la hora en punto del nacimiento, increíblemente, yo estuve trabajando casi hasta Vanita, pero no dejé de trabajar nunca, yo fui de viaje, la última gira que se había embarazado fue a Estados Unidos, con Van Boleva, fue mi última gira, pero ya había concursado, que el Guzmán, ya había ganado el premio, ya me había replanteado la historia de ser solista, y cuando nace Vanita, el 4 de octubre, el 2002, ya ellos, no, tengo que parar, este es el plan, este es mi trabajo ahora, que va a ser de por vida, y de que no voy a arrepentir nunca, voy a parar. Qué bonito, eso que tú estás diciendo, pero qué serenidad, mira, te escucho decirlo, y además te lo escucho decir con una serenidad, y con una tranquilidad, de la mujer que tenía clarísimo lo que quería, cosa que yo nunca tuve, cosa que yo no tuve, y claro, o sea, hoy me hablas de esa manera, que además te ves joven, citisísima toda, que te ves bella, estás hermosa. Entonces no me hace falta todavía ninguna cirugía, ¿no? No hombre, no te hagas eso, por el amor de Dios, no te hagas eso, con respeto de todas las personas que deciden hacérselo, y que son felices, y se ven magníficas también. Vanita, o Vania, Vania Borges, como se conoce en las redes sociales. Sí, sí, porque el otro nombre, antes se podía decir, ahora no. Mira, yo se lo prometí, que no lo mencionaba, su segundo nombre, no lo menciono. Vanita, o Vania Borges, como aparece en las redes sociales, ¿cuánto ha influido esa mujer en la mujer determinada que hoy eres? Para mí ha influido muchísimo, porque me ha enseñado, increíblemente los hijos te enseñan a tener un poco más de valores de los que tenías, a tener más valentía en enfrentar las cosas, a tener paciencia y saber callarte cuando tienes que dar una mala respuesta, te callas, a tragar en seco a veces por las ironías y las cosas de la vida, sobre todo cuando hay malos padres, porque yo soy ya, si vamos a hablar de camisa quitada, vamos a hablar de camisa quitada, cuando hay un padre que no es responsable y no se preocupa ni se ocupa, que tú tienes que asumir ese rol y darte cuenta de que sí lo puedes hacer. Yo soy de la opinión de que la mujer, que sea mamá, que diga que sola no puede, es una cobarde, es una cobarde porque sí podemos y lo hacemos, echamos para adelante a mi trabajo, le doy más, le pongo más sentimiento, porque sé que estoy cantando por mí, pero estoy cantando por ella, estoy generando por mí, pero estoy generando para ella, estoy formando a una persona que es independiente, dueña de sí misma, con valores y conceptos morales bien centrados, con sentido de pertenencia, que es muy importante en la mujer y sobre todo en la mujer cubana, que sea un excelente profesional, un excelente guitarrista, quiero que sea, porque estudia guitarra, se gradúa de nivel medio superior de guitarra y que en todo me vea como un ejemplo para bien y hasta para las cosas malas y las cosas negativas que yo pueda tener, no sean reflejos para su vida y que no sea de la manera que no le guste ser, que sea como ella quiera ser, pero para bien. Guau, fíjate que interesante, interesante el concepto que planteas de que no solamente sea un ejemplo de las formaciones de los buenos conceptos, de los valores y de las cosas buenas, sino también que tus accionares malos sean un ejemplo también para ella, donde ella aprenda, donde hay una moraleja, donde hay una enseñanza y donde ella pueda crecerse siendo mejor de lo que hoy estás siendo tú. Eso es muy interesante como lo planteas y te agradezco muchísimo que a camisa quitada hayas tocado ese tema que sé que es un tema que es un tema muy privado y que a mí no me correspondía tocarlo, pero ya que me ha dado la oportunidad, me gustaría mucho en algún momento de esta conversación llegar y profundizar un poco ahí porque acabas de decir algo muy interesante, la mujer que crea que no puede sola está equivocada. Y hoy yo me quito el sombrero. Está totalmente equivocada porque el matrimonio es un vínculo que tú tienes hasta que dura, pero es el matrimonio, la maternidad es un vínculo que es para siempre y tienes que tener bien claro el concepto de ser madre a tu nuevo lugar. Un hombre no determina tu maternidad ni el ser mamá, eso lo determinas tú. Me emociono, me emociono escuchándote, me emociono mucho escuchándote porque sé que es que hay muchas mujeres en esa situación, muchas mujeres que lo asumen por decisión porque deciden ser madres solteras porque dicen este camino me lo quiero gozar yo sola, quiero que sea de esta manera además porque no quieren establecer un camino junto a nadie y desean ser madres y eso está espectacular y me parece de una valentía enorme pero cuando en la vida nosotros las mujeres por lo regular y dime si me equivoco que tienes mucha más experiencia y sobre todo en este tema que yo nosotros las mujeres tenemos un imaginario nos creamos una historia de la familia perfecta de que va a ser para toda la vida de que esta persona que elijo para que me acompañe siendo el padre biológico o no o la mamá que acompaña a la otra mamá en las familias que no son familias comunes para decirlo de esa manera y de pronto eso se rompe se destructura una idea que uno tiene y por lo regular nos choca emocionalmente o les choca a las que les ha pasado emocionalmente y hay muchas mujeres que no saben o quizás no saben incluso a quién acudir para poder sacar toda la fuerza que tenemos nosotras las mujeres y poder salir adelante con un hijo y vemos entonces que empiezan a a venir problemas muchos mayores en los cuales no quiero caer pero o sea te agradezco mucho que lo digas hoy que lo digas tú que eres una voz firme una voz que puede llegar a muchas otras mujeres y sobre todo jóvenes entonces a mí me gustaría muchísimo saber cómo fue esa salida esa ese ave fénix que resurge y que se convierte en la madre de Vanita sí chica mi divorcio fue un divorcio complicado porque a veces las personas cometen o los hombres o las mujeres también a veces lo hacemos en este caso mi esposo y padre y la niña cometen el error y piensan que con pedir perdón todo lo resuelven y no se dan cuenta de que atrás tú tienes una escalerita que tienes una hija que tienes una familia que decidimos crear de mutuo acuerdo porque además no fue un embarazo impuesto porque eso a veces también pasa que piensan que la solución a mantener un matrimonio es un embarazo o parir le voy a parir para que no me deje porque yo tengo amigas que han estado en esa posición y les he dicho está en un error las mujeres parimos para nosotras primero somos mamás y después primero somos esposas después somos madres y lo que tú quieres determinar es tu historia pero después de este divorcio que el padre de la niña decidió divorciarse de se divorció de mamá pero se divorció de su hija también porque suelen divorciarse de los hijos yo a mí no me afectó la separación pero no la historia de lo que pudo lo que está haciendo lo que de vino después ¿por qué? porque mi hija yo siempre decidí que la iba a tener para mí que iba a ser madre a toda costa con si hubiese estado felizmente estuvo los tres años que estuvo pero si no hubiese estado igual yo lo que quería era ser madre experimentar eso vivirlo realizarme tener un pedacito mío dentro de mí y fuera de mí donde yo pudiera darle todo todo el amor y todo el cariño que siempre me dieron porque además como tuve una infancia yo pienso que también eso fue por la la infancia tan feliz que tuve de ver a mi mamá y mi papá juntos durante tanto tiempo ver la empatía que tenían y también respirar el divorcio que tuvieron porque ellos se divorciaron y la vida continuó entonces yo saqué mi cuenta como era lo que vi desde jovencita desde muy niña de que mi mamá se divorció y la vida continuó mi papá se volvió a casar mi mamá se volvió a casar y yo no dejé de ser la hija ni mi hermana tampoco dejamos ser las hijas de mi papá y de mi mamá pero en este caso el padre de la niña no supo separar esas cosas y pensó que dejando de atender a la niña me iba a hacer un daño ni al contrario el daño se lo está haciendo es que se la está perdiendo está perdiendo y de verdad que yo me siento feliz me siento feliz porque además para tener yo soy de la opinión que para tener un matrimonio lleno de mentiras lleno de tristeza de que tus hijos vean como mamá y papá se maltratan como papá se pierde y mamá llora todas esas incertidumbres y todas esas cosas que le crean a los muchachos a veces es preferible es preferible yo pienso yo que lo más inteligente y lo más seguro es criar a tus hijos tú solo que bonito mira esa cosita esa cosita que tú creaste y que tú quieres darle amor y que tú quieres esa cosita está aquí en ser mamás de madre y te voy a decir unas cosas más bonitas hola bueno estoy aquí para mandarle un beso un abrazo como se lo doy todos los días al amor de mi vida mi mamá que como dice el buen nombre de este programa ser mamá es de madre pero ella lo ha sabido hacer muy muy bien aparte de haberlo logrado sola porque si es mamá y papá y tener la paciencia de criar una niña teniendo que trabajar por las noches de día a la escuela y tal es complicado y lo ha sabido hacer muy bien cada día que pasa cada día que la tengo al lado mío nunca deja faltar su abrazo de buenos días y su te amo porque qué seríamos nosotros sin nuestras madres qué sería de de esta vida sin mi mamá o sea no me lo imagino es la mejor madre que se pueda tener sí puede sonar repetitivo pero verdaderamente yo lo siento así y es que es así nunca ha habido una mala contesta una mala cara los regaños miren y van eso es normal es cosa de adolescentes porque nosotros a veces también somos de madre pero siempre está ahí siempre ha tenido tiempo para mí a pesar de llevar una carrera que es la música que es una carrera súper 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 complicada que a veces no tiene ni tiempo y siempre hace un pequeño espacio para verme pues nada decirle hoy y mil veces gracias por ser mi madre por estar ahí por quererme por amarme por mirarme por mimarme por regañarme por castigarme por todo creo que si algún día me falta algo parecido o sea como voy a extrañarte sin duda algunas son tus regañas pero hoy decírtelo por aquí por cualquier día que se entre el mundo entero que yo te amo y que siempre vas a ser el amor de mi vida siempre para toda la vida y te agradezco eternamente te amo ay dios mío ese bichito la candela la candela de ese bichito es de las pocas personas que me van a llorar hasta por gusto de verdad mira nosotras tenemos una comunicación muy bonita nosotras somos independientemente de que seamos madre e hija somos amigas somos cómplices de mirarnos nada más sabemos cuando podemos estar o cuando sobramos conversamos mucho porque yo soy de las madres de los zapaticos de rosa no de los papaticos de rosa clarito 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 todo y es lo que yo le digo antes de que el mundo se entere de lo que pueda bueno o malo pasar primero lo tienes a mi mamá y cuando lo sepa mamá que venga el malintencionado así viste te enteraste de que tú ya no lo dejo terminar de hablar de diario y ahí ya me lo dice entonces tenemos una una complicidad muy bonita la complicidad nuestra es muy bonita somos un one two perfecto vania ese estado de confianza ese estado de confianza es duro es duro porque a veces uno a veces uno no está listo o no quiere estar listo para para entender y para asumir que crecen y para entender que les toca que les toca aprender que les toca experimentar y que les toca transitar por donde mismo hemos transitado nosotras y si es mujer a veces aunque no lo parezca es es complicado yo siento que es complicado entonces generar eso dime si realmente es complicado además que tú sabes que esta es una generación que viene muy independiente muy independiente son la generación de internet es la generación de que ya viejas sola es la generación de que te dicen mamá me voy a vivir para casa de tu novio o mamá mira te presento mi novio se queda aquí hoy que no es mi generación pero si le das la confianza suficiente como se la doy yo a mi hija para que me lo diga antes que me diga la mentira piadosa que mi generación decía voy para dormir para casa de mi amiguita y era mentira no te va a importar no te va a importar ay Dios mío yo sé no sé a veces yo le digo Alejandro ay Dios mío me da un miedo me da pánico porque yo le decía ay mami mami es que es que es que no podemos ir ahora porque se rompe el carro así mismo no no es que imagínate tenemos que repasar porque es un trabajo te acuerdas los trabajos los trabajos prácticos vamos a hablar todo en casa de mi amiguita ay Dios mío bueno qué te parece qué te parece si nos vamos a comentarios que están dejando comentarios ya y vamos a leerlos ¿te parece? sí nos vamos a comentarios aquí tenemos Abel Álvarez Abelito te mando un beso Abel Álvarez el presentador que te veo mirando así le estaba saludando que bien mi suegra Telma Guerra nos manda unas caritas Tania Gómez hola esperando el programa gracias Limara un beso grande te mando un beso grande Tania Wendy la cubanita qué bella presentación dice ay mi amor tú que estás aquí todos los domingos Damiana Ojeda Velásquez hola llegué jaja y se ríe te ves linda Lima gracias estoy toda española hoy Vania muy buena cantante tremendo programa lo disfrutaré un beso grande un beso Liancy Torres luces muy bien preciosa bueno Vania tú estás bella bella estás Teresa Rodríguez hola saludos desde Orlando Florida siempre esperando tu programa como siempre buenísimo bendiciones para las dos un beso que Dios te bendiga Yadira García ya estoy aquí tarde pero segura programa de lujo ay Dios mío si estoy feliz con Vania Wendy la cubanita muy cierto muy cierto el tema de la separación mi papá no quería que yo naciera y de eso me enteré ya de grande y de otra boca mi mamá siempre me habló bien del hombre que eligió ella y yo tenía que respetar wow wow eso está muy fuerte eso está difícil Yadira García qué bella tu hija Vania como dice mi hijo eres su papá su papá eres su papá el que dice así porque también lo crié sola bendiciones gracias Lima como siempre un bello programa qué bonita Yadira eres una madraza Ona Gutiérrez mira Ona Gutiérrez es maravilloso mi amor hace 20 libras de más que no nos vemos Dayli Aguilera te mando un beso Dayli esta es otra mujeraza que sé que va a tomar la mejor decisión en su vida te mando un beso grande Dayli Yadira García esa complicidad es maravillosa cuando crecen son personas de bien y seres humanos excelentes sin duda sin duda Magalis Rivero hola Limara qué bueno ver a Vania excelente cantante muchas bendiciones para las dos muchas gracias Vania yo sabía yo sabía que iban a haber comentarios muy bonitos y las personas tú sabes tú sabes el pueblo de Cuba fue un pueblo que te acogió a ti a Bamboleo y a Jaila e incluso cuando se separaron y cada una tomó su camino siempre han sido muy queridas y eso no es un secreto al contrario yo creo que eso hay que afianzarlo afirmarlo y cada día intentar que mujeres como ustedes que han marcado tantísimo el bolero el bolero el feeling la canción cubana yo creo que es muy necesario que las generaciones actuales sigan entendiendo que ustedes son muy importante base en la música cubana entonces hay que hacer como todas las personas que están hoy por favor compartan compartan el programa para que de esa manera todas las personas que han perdido un poco de vista porque se han ido del país a Bania Borges sepa que Bania Borges está de nuevo de nuevo en los escenarios de Cuba que Bania Borges está preparando algo que les voy a contar a continuación con Jaila que Bamboleo vuelve que Bamboleo vuelve por todo lo alto y que tenemos Bania para rato y que esta madre orgullosa tiene ya todas las herramientas para continuar y emprender el vuelo que vienen como esta jovencitica todavía Bania y a 51 y a 51 y para adelante muchacha tú hubiera lo al revés tú hubiera lo al revés que no tienes una rubita no tienes nada Bania hay un momento en el programa que yo suelo hacer un poco cuando estamos terminando pero hoy lo quiero hacer antes porque lo siento así que es algo de lo que yo le llamo rapid fire que son cinco preguntas o cuatro preguntas que te voy a hacer y tú dices lo que tú sientas no tienes que analizarlo ni pensarlo tanto y vamos a comenzar con el rapid fire ¿quién eras hace diez años? una muchacha con deseos de seguir para adelante de seguir cantando que cambió su género de musical de latín balbolero de la canción y que se atrevió a hacerlo sin pensar en nada porque era lo que yo quería decir si no fueras cantante que hubieras sido cantante eso alguna canción que haya marcado tu vida alguna canción que haya marcado alguna canción que haya marcado tu vida ¿cuál? 20 años de María Teresa Vera que mi bisabuela la cantaba muy bonito y siempre la he tenido esa canción en mi corazón ¿qué le sorprendería saber a tu fan sobre ti? ¿qué le sorprendería saber a mi fan sobre mí? no sabes mira esa pregunta nunca me la he hecho tú sabes no sé no sé me gustaría que ellos me sorprendieran a mí en vez de que me dijeran no sé qué sorpresa vendría bueno pueden ustedes por ahí escribirle qué les gustaría saber de Vania y si Vania bueno y esta huella camisa quitada caballero ella seguramente les va a responder pueden empezar a hacer las preguntas con signos de interrogación por favor para saber qué son preguntas y más adelante se las hacemos ¿qué esperas que cambie y que se mantenga igual en 10 años? yo espero que que cambie el sentido de tristeza que tienen alguna gente que con tanta tristeza y con tanto poco valor que tienen le hacen daño a los demás que cambie el daño físico y psíquico de una persona a otra y que la alegría continúe que la alegría continúe que sigamos siendo felices que sigamos queriéndonos mucho y que seamos un poco más familiares porque como cierto la familia se ha perdido su poquito se ha perdido mucho por eso yo creo que la sociedad está un poco más rota está un poco más rota Vania me hablabas de tu abuela y creo que es como la tercera vez que la mencionas en lo que llevamos de conversación estos 33 minutos de conversación que llevamos la has mencionado tres veces porque no hablamos un poco de esa abuela y de la influencia que ejerció esa abuela en ti sí realmente era mi bisabuela Francisca que murió 104 años de ahí viene el segundo nombre tengo que aprovechar que ella no está aquí ahí viene el segundo nombre de la Vani porque así fue un pilar fundamental en la familia sobre todo en las mujeres porque fue una mujer que crió a sus hermanos cuando quedaron huérfanas era la hermana mayor crió a sus hermanos después cuando se casó y enviudó nunca más tuvo un esposo y se dedicó a criar a sus cuatro hijos ella sola crió a sus nietos es decir a mi mamá a mí y a mis tíos los crió ella y después nos crió a nosotros los nietos y ese es el ejemplo más grande y la mejor vivencia que tengo yo en mi vida una mujer muy sabia una mujer muy dulce una mujer muy educada me acuerdo que siempre andaba impecable le gustaba mucho vestirse de blanco no le gustaba el vestirse de colores oscuros todo todo el que quería un buen consejo el que quería no solo yo yo siempre estaba muy pegadita a mi bisabuela era la más pegada de toda mi bisabuela pero todo ya cuando empezamos en la escuela empezamos a crecer todo el que quería un buen consejo todo el que quería un buen árbol todo el que quería comer una papa rica porque lo cocinaba riquísimo todo el mundo iba a ver abuela pancha y era abuela pancha para arriba abuela pancha para abajo fíjate si era una mujer fuerte que mi bisabuela tenía como 95 96 años ella me recogía los recabos por teléfono y me los daba de memoria no los escribía una mujer que murió lúcida ella no tuvo ninguna demencia senil murió porque estaba viejita ella estaba viejita pero una mujer muy fuerte muy fuerte y un ejemplo para todas las mujeres de la familia yo creo que por eso tú estás hablando conmigo pero es como si estuvieras hablando con todas las mujeres de la familia porque todas somos así gracias mira yo tengo una foto de tu abuela pancha y me encantaría compartirla y que mientras yo comparto esa imagen tú cantes 20 años por favor vamos allá bueno aquí estabas no pero eso es recién parida ¿dónde está la foto de la abuela pancha? esto es recién parida bueno en lo que vamos encontrando la foto en lo que encontramos la foto háblame de esos momentos de embarazo cómo tú lo viviste en lo que vamos buscando la foto y nos vamos preparando para pasar ese momento emocional que tuvimos con tu hija háblame de esos nueve meses cómo los viviste imagina tú que estuve casi prácticamente los nueve meses trabajando hice un embarazo como se dice en un embarazo tóxico porque era vomitando todo el tiempo vomitando todo el tiempo no dejaba de comer pero vomitando todo el tiempo ella era muy intranquila por las madrugadas se ponía a moverse y a moverse y a moverse y a moverse porque ella era comiquísimo porque se estiraba como si fuera un pan el aviso de que tengo hambre es que se estiraba como si fuera un pan y yo disfruté mucho mi embarazo yo le cantaba a mi hija yo le ponía música a mi hija yo conversaba con mi hija y lo mismo la llevaba a un concierto con la sinfónica que la llevaba a bailar con Nege La Banda dentro de mí ay Dios mío como el toco el día antes yo estaba en la casa de la música con su papá que había un concierto de Nege La Banda y yo subí a cantar y bailé y todo bailé y todo ella disfrutó de todos los géneros musicales posibles dentro de la barriga y viajó también conmigo porque hicimos la gira la última gira que se hizo a Estados Unidos ella la hizo conmigo bueno yo creo que por ahí está en todo está en todo yo creo que por ahí en las fotos que está pasando creo que está una foto que tú estás cantando con la barrigota y con el botón del pantalón y ojalá ya ya no me encerraban los pantalones claro porque en aquella época todavía no existía todo esto nuevo de las fotos espectaculares con su elastiquito con su elástico exacto oye ojalá ahí está mira ahí está mira ahí está esto fue en Estados Unidos la última gira dice una barrigón ay dios mío Vania tú me hablas de embarazo tóxico me hablas de embarazo tóxico y ahora yo creo que voy a dar una noticia yo creo que voy a dar una noticia en el capítulo 2 de la tercera temporada de ser mamés de madre bueno yo he tenido hasta el día de hoy tres embarazos ninguno de los tres embarazos han sido tóxicos pero yo estoy embarazada de nuevo doble a ver estoy embarazada de nuevo sí qué bueno que la familia crezca que crezca la familia estoy embarazada la madrina yo la madrina tengo que ser yo ay pues mira que lindo eso que me has dicho madrina la madrina de mi hija es otra niña hembra Alejandro podemos abrir un poco la podemos abrir un poco la imagen para que me vean ya estoy súper barrigona no sé si esto se puede ver aquí estoy barrigona y he hecho felicidades mi sol gracias 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 he hecho unos tres primeros meses de embarazo bastante tóxico y una de las preguntas te considero he tenido migrañas he tenido muchos vómitos muchos 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 vómitos muchas náuseas mucho cansancio migrañas no me he podido levantar de la cama hasta en dos días entonces hoy que dices eso de embarazo tóxico yo no sabía la dimensión de lo malo que es pasar por un embarazo tóxico porque no lo había experimentado nunca antes entonces teniendo en cuenta esto yo me preguntaba ¿cómo lo logran las mujeres que pasan embarazos de este tipo y aún así se mantienen activamente trabajando las mujeres profesionales que en tu caso seguiste dando conciertos explícame cómo controlabas o cuáles fueron los momentos más complejos que tuviste una experiencia compleja encima de un escenario porque cuando vienen las náuseas y vienen los vómitos no son o sea no hay manera de pararlos al menos yo no tengo manera de controlarlos yo resolví eso rápido donde quiera que había un concierto yo me mandaba a pedir un cubo y que lo pusieran en la cuadra del escenario cuando ya veían que yo lazarito veía que en este caso cuando yo me prendía y me mandaba a correr ya sabía que iba a vomitar yo me mandaba un cubo donde quiera que estuviera y cómo podías hacer las cortinas cómo podías hacer las cortinas en medio del escenario cantando increíble y yo salía le quedaban agarraba el micrófono y yo estaba y seguía ella con el tema yo vomitaba cogía 5 segundos y volvía a entrar y seguía cantando es un mecanismo que es increíble es que el cuerpo humano es una máquina es una maquinaria perfecta parece que la granita decía no mi mamá tiene que cantar ya la jodí un poquito ahora ahora tiene que seguir trabajando increíble no 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 yo mira de verdad te hago reverencia a ti a todas las mujeres que son capaces de hacer eso porque yo no sé si yo soy muy débil yo no sé si es la edad que me ha cogido un poquito más bien este embarazo si tengo muchos años de cansancio de no dormir y de como dice una amiga mía no es que no sales de pulperio en pulperio tú eres una mujer puer para todo el tiempo y de verdad que yo me he sentido muy mal y creo que tener un embarazo tóxico es una de las peores cosas que cualquier mujer puede soportar muy complicado además en la familia parece que es un tema de genética no sé qué pasa en la familia todas las mujeres tienen embarazos todas tenemos embarazos todos unas le duran más tiempo otras menos en este caso los nueve meses pero mi hermana sus dos embarazos así mismo casi hasta los cinco meses mi mamá me cuenta que con los embarazos míos y de mi hermana fue completo así como yo mi tía también todas las mujeres pasan por eso en la familia no, 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 no yo no sé de verdad yo he sacado fuerzas cuando yo empecé esta temporada yo le dije tenemos que arrancar ya porque llevamos ya mucho tiempo sin hacer el programa y es de tripas corazón porque no, te lo creo te lo creo cuando viene viene y no hay manera te sientes a morir te sientes a morir me siento a morir a morir a morir de llorar y todo de plan quiero que mi mamá esté aquí al lado lo único que quiero es a mi mamá oye, mira tenemos la foto de la abuela Pacha no, esa es mi mamá esa es tu mamá bueno, a ver, a ver a ver, déjame bueno, pero tú estás mirando a mi mamá y se parecía mucho a mi abuelo esa es mi mamá de verdad esa es mi mamá de verdad pero yo tengo la foto yo tengo la foto y yo la voy a encontrar ok, hablemos ahora un momento de tu mamá porque es muy importante ahora yo digo yo tenía deseos de que mi mamá estuviese al lado mío cuando viene esa ruptura del papá de Vanita las mamás por lo regular sufrimos a la par de las hijas cuéntame mi mamá mi mamá es una mujer muy fuerte mi mamá cuando vino la historia de la ruptura no tú sabes que hay madres que te dicen pero piensa los del padre de tu hija no sé qué mi mamá todo lo contrario si es lo que tú determinas hacer si te late y tú sientes que no es el hombre con el que tú tienes que compartir tu vida ni aguantar mala crianza ni pesadeza porque es el padre de tu hija yo te apoyo yo te apoyo y tú eres lo suficientemente mujer lo suficientemente profesional y lo suficientemente madre como para echar para adelante no 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 tengas miedo lo primero que me dijo fue no tengas miedo que aquí de amor no se muere nadie y nos tienes a todos nosotros y a todas nosotras y a todos tus amigos porque tengo muchos amigos muchas amigas que me quieren mucho que me han apoyado mucho sobre todo en ese momento y las palabras de mi mamá fueron claves para mí o sea que a veces uno vacila uno vacila un poco bueno lo estaré haciendo bien será la mejor decisión no quiero seguir pero no sé a lo mejor me equivoco pero mi mamá el puntillazo lo dio a mi mamá cuando me dijo si es tu decisión y mira que importante o sea de verdad uno puede buscar consejos donde quiera pero donde vas a encontrar el oasis va a ser en la palabra de la madre así mismo y más que mi mamá es una mujer divorciada de mi mamá se divorció de mi papá y la vida continúa eso me dijo yo me divorcié de tu papá y yo no me morí mírame aquí camina ay Dios mira Vania que hoy estoy haciendo una tarde de muchas revelaciones yo sé que tú estos temas nunca los habías hablado te agradezco infinitamente de verdad además que lo hables con ese nivel de ricurancia como digo yo que esas palabras que me las invento que me las invento porque tú sabes que es lo demás que cuando la la conversación es amena y estás estás en comunicación con una persona tan bonita así como tú ay y que te dan deseos de abrir tu corazón y decir lo que porque no a veces qué pasa que piensan que nosotros los artistas somos gente somos aliens que no tenemos sentimiento que no tenemos problemas que todo está bien que todo está happy y no es así y es duro yo soy de las que opino que antes de este tipo de entrevistas antes de ser artista es que es el ser humano y tienen que saber que nosotros sentimos que padecemos que tenemos problemas como todo el mundo y que a veces en una entrevista como esta puede venir una persona a hacerte un comentario o a darte el consejo que tú siempre esperaste y nunca te lo dieron es la persona es la persona que no te conoce es la persona que te admira es la persona que te ve en la televisión en la radio en un escenario y da con el tino exacto a decirte lo que tú pensabas que no ibas a poder escuchar nunca y te lo dice esa persona y yo soy de ese tipo de gente en mi familia todos somos muy así muy abiertos muy diáfanas y el artista es artista en el escenario pero debajo del escenario somos seres humanos que a veces hay artistas que no se acaban de ubicar en esa historia que se siguen encarmados en el escenario así mismo así mismo que los conocemos y las conocemos pero bueno los conocemos y las conocemos bien lo bueno que tiene la vida es que todo lo sitúa lo bueno que tiene la vida es que hay un momento en que gira 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 te aterriza y te das cuenta de que aquí lo que toca es ser ser humano entonces esas personas lo que pasa después son aterrizajes son forzones oye mira yo creo que es momento de volver a comentarios porque esta audiencia es una audiencia muy bonita y está dejando muchos comentarios nos vamos a comentarios nos vamos a comentarios Magaly Rivero dice hola Dimara que bueno ver se me fue Magaly Rivero y Tania Gómez bendiciones bendiciones se me fue Magaly Romero pero bueno seguimos en algún momento cuando vuelva pues ya lo volvemos a ver hola Gutiérrez maravilloso yo creo que estos comentarios fueron los comentarios del principio Yadira García ¿te gusta la cocina? ¡ah! las preguntas que dijimos haganle preguntas que ella la va a responder Bania ¿te gusta la cocina? para nada cocino bien pero no me gusta la cocina bueno Vanita las pizzas tú y yo éramos vecinas yo vivía en 27 entre niños y por ahí teníamos una de esas de pizzas que estaba buenísima Yamil García Yamil García Limara gracias por traer a Bania de lujo tu invitada bendiciones a las dos un beso gracias gracias Carlos Barba Salva dice que hola Carlos que me dio un dato de ti que te lo voy a preguntar yo una de las preguntas que te voy a hacer Miguel Antonio Filó y el peluquero de las estrellas besos a las besos a las dos Yadira García las abuelas y las bisabuelas son lo más grande del mundo son ángeles que llegan a nuestras vidas para siempre nunca nos abandonan que bonito nunca nos abandonan Rina Díaz hermoso programa están bellas las dos gracias mi amor Miguel Antonio Filó y Cruz Dios dice Dios Lianza y Torres felicidades gracias Miguel Antonio Filó y Cruz bendiciones Daila Aguilera oh my god Wendy la coberita ah que notición te parece el embarazo Donia Gómez bienvenido a tu otra niña con todo el amor del mundo los hijos son una bendición Yadira García felicidades Lima que belleza ay que bonito yo no iba a decir nada pero es me abrí me dice la oportunidad de abrirme yo también Jessy Villavicencio Simón enhorabuena que buena y linda noticia bendiciones gracias espero que Dios me dé la paciencia que necesito Yamil García echo pa'lante el nombre F echo pa'lante el nombre como me he reído que bello todo lo que habla de su bisabuela F esa F no la entendí Yadira García eso pasa mi niña todos los embarazos son diferentes que feliz estoy no te imaginas cuánto gracias bueno denle las gracias a Vania que por culpa de ella lo he dicho Teresa Rodríguez felicidades me manda confetes y globitos que bueno otra niña Magali Rivero felicidades Limara bendiciones muchas gracias las bendiciones siempre las recibo super porque siento que cada bendición es un cubo de buen augurio Seida a ver que me quedé boquiabierta una cuarta niña eres tremenda madraza super valiente linda Lima ahora entré y me enteré algo así ahora entré y me quedé loca me quedé loca Vania que simpática me encanta me encantan estos domingos y espero que le estés pasando muy bien tú muy bien espectacular gracias mira yo te voy a hacer una pregunta porque hoy hablando con Carlitos con Carlos Barba él estaba muy unido siempre a Humberto Solás y me comenta que Humberto Solás te tenía a ti en la super mira porque Humberto Solás que todos sabemos la importancia de la figura de Humberto Solás para el cine latinoamericano no solamente el cine cubano sino el cine latinoamericano te tenía a ti como una de las grandes artistas no solamente artistas sino actrices cuéntame de eso como que actrices bueno eso me tomó por sorpresa por sorpresa me tomó y yo estaba bueno la niña estaba chiquita yo vivía cuando yo todavía estaba casada más pobre de la niña y llega ese hombre con ese pelo canoso precioso que tenía a la casa me toca la puerta y me dice ¿sabes quién soy? y le digo ¿qué pensé yo? usted está buscando alguna dirección vengo a ver ¿qué pensé yo? que era quizás que en alguna película de él quería que yo hiciera el tema principal de la película o cantado ¿entiendes? o cantar en algún no sé voz que quería voz pero se sienta me dice vengo a hacerte una propuesta y luego no dígame maestro no quiero que actúes en una película ¿qué es? ¿qué cosa? está bien usted sabe lo que está haciendo yo no soy artista yo soy cantante yo soy muso pero yo te vengo siguiendo a ti y yo sé que te vas a dar mucho no solo en la musulación sino en la actuación porque me encanta cómo te desenvuelve me encanta cómo hablas me encanta la complicidad que tú creas con la gente la adicción que tienes yo quiero que tú en esta película que estoy haciendo Barrio Cuba haz un personaje chiquitico con Luisa María ¿con quién? ¿quién? con Luisa María no no maestro no me da pena me da miedo este es el guión vamos a ensayar dos veces que se han no pudimos ensayar porque Luisa estaba en otra graduación y después salió de Villar llegamos a a la el día que me tocó grabar fue en el Hotel Riviera y puedes creer que yo no dije ni la mitad de lo que estaba en el guión todo lo improvisé y después que él vio que yo hice eso me hizo la propuesta de hacer un coprotagónico en una película que estaba él conformando pero desgraciadamente lo pedimos físicamente pero ya él me tenía ya en mira para hacer para estar en sus producciones de películas me dio esa posibilidad y para mí fue una alegría tremenda porque nunca había ni yo misma sabía que tenía esas condiciones y él fue el que las descubrió y después tenía propuestas de hacer varias cosas conmigo Dios mío bueno todos los directores de cine todos los productores o todas las personas del medio del arte del séptimo arte que esté escuchando que escucho que se encuentre con este momento por favor recuerden Bania Borges no solamente es cantante músico Bania Borges también es una gran actriz y estoy convencida que algún personaje habrá por ahí yo quiero ser millonaria siempre se lo pido al destino y trabajamos duro para eso porque te digo mi amiga Ona Gutiérrez junto con José Luis Sánchez escribieron hace un tiempo una película que se llama Noche Azul que trata sobre los años 50 es el bolero en Cuba de tres mujeres y hay un personaje que si yo soy millonaria produzco el guión porque esa eres tú esa eres tú y que Ona me diga si me equivoco en serio ay ojalá ojalá de verdad así que ya lo sabemos ya lo sabes Ona Gutiérrez o escribes un guión nuevo o producimos esa película Bania yo encontré la foto de la abuela y la voy a subir Alejandro así que la buscas después porque yo soy yo soy empecinada y yo quiero ver a tu abuela Pancha y yo quiero escucharte cantar esos 20 años a tu abuela Pancha voy a subir la foto Alejandro y ya después tú me avisas cuando se pueda poner ¿qué pensamientos tuviste sobre la transformación física que podría sufrir que sufriste y que sufrimos y es real y de lo complejo que sería volver a ser aquella Bania que había marcado una tendencia justamente después o cuando te ibas a enfrentar a un postparto a mí nunca me preocupó el tema físico ¿sabes? a mí estaba tan enfocada en mi hija y estaba tan enfocada en ser mamá que sí soy responsable de haberme dejado engordar de descuidarme un poco pero fue un descuido y una gordura muy feliz como digo yo todos los días en este mundo una gordura que ahora tiene 19 años y que es preciosa y yo pienso que la gordura que me hace no es saludable realmente no estoy diciéndole ahora a todas las embarazadas que se dejen engordar porque yo engordé porque me dio la gana realmente porque además yo le di pecho a mi hija hasta los dos años Bania estuvo cogiendo pecho hasta los dos años pero a mí lo único que me preocupaba en este caso era que me aceptara desde el punto de vista vocal pero desde el punto de vista físico nunca estuve nunca tuve batalla con eso y al contrario me ayudó mucho porque inclusive hasta el registro vocal se me amplió muchísimo más sobre todo con los graves porque yo era más meso yo era un poco más meso pero ya empecé a tener como una historia como contrato que siempre quise hacer contrato porque todas las mujeres de la familia hacer un contrato la única gallina era yo y eso era lo único que me preocupaba fue el tema vocal y al contrario me ayudó mucho pero físicamente nunca me preocupé por eso pero bueno ajá ay no me encanta qué interesante porque fíjense cómo puede ayudar el hecho de engordar de que tú una transformación física no me gusta llamarla engordar una transformación física cómo puede ayudar a que modules para bien o que encuentres otros registros vocales en el caso de los cantantes y en nosotras las actrices hago esta comparativa porque estoy teniendo la oportunidad de conversar hoy con una gran cantante y todas las que han pasado por aquí casi todas han sido actrices como para nosotras las actrices el hecho de ser madres y de descubrirnos otras nuevas maneras de ver nuestro cuerpo nos ayuda muchísimo quizás no en el músculo vocal pero en el músculo cerebral sí porque empezamos a ver la vida de otra manera con otras experiencias nos convertimos en el contracto se nos vuelve el cerebro se nos vuelve el contracto porque agudizamos más profundizamos más la vida y bueno voy a hacer como una metáfora digamos que lo agudo es como más más suave o una manera más fácil de llegar el contracto es más grave es más duro es más le pones más sensible exacto exacto entonces eso es un poco más o menos la metáfora que podría ser en cuanto a las voces y en cuanto a la manera que tenemos de madurar la madurez que podemos asumir nosotras las actrices bueno tenemos la foto ahí está ahí está Francisca Saturnina Fernández Herrera alias Pancha ¿Quién eres tú de esas dos? Yo soy en esta parada la que está parada soy yo y la que tiene cargada a mi bisabuela es mi hermana que es ella que está más chiquitina por eso nos llevamos cuatro años ay Dios mío mira Pancha que además se ve fuertísima era una negra china era como una negra china que bonita era medio chinadita era medio chinadita Vania podrías cantarnos un pedacito hoy esta tarde de 20 años vamos allá ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres te amo si el amor que ya ha pasado no supe recortar fui la ilusión de tu vida un día le gano ya hoy represento el pasado yo no creo si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás con qué tristeza mirábamos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad 20 años María María de la cabrera bravo gracias 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 ay Dios santo te lo juro que si yo pudiese ir ya a La Habana sin dudas no me perdería cualquier descarga de las que de las que estás teniendo ahora mismo en todos los lugares los locales que si quieres también puedes tener la oportunidad de decir dónde te podemos ver en La Habana a qué hora en qué local o sea puedes decirlo ahora mismo gracias por eso estamos ahora con la reapertura se están haciendo en las casas de la música se está empezando a hacer como una especie de descarga con pequeño formato en este caso yo lo hago con un guitarrista que es uno de los mejores guitarristas acompañantes Silvio Tarín que fue acompañó a Elena acompañó a Omar acompañó y es como si fuera mi segundo padre mi padre musical porque es el que me reventoriza y el que me ha encaminado en esta historia del bolero de la canción entonces se está haciendo este tipo de trabajo hasta que ya empiecen las orquestas eso he estado en la Casa de la Música del Cerro en la de Minamar en la de Pedado este viernes creo que estoy en este viernes no el próximo estoy en la Casa de la Música de Centro Habana en locales de Artex hay muchos lugares de descarta bueno ya saben como la vida se reajusta como la vida te vuelve a abrir puertas te vuelve a dar oportunidades mamá que hoy te sientes preocupada de qué va a pasar mañana si me distancio no tengas miedo distánciese si la vida se lo permite si la economía si sus circunstancias se lo permite y necesita y sientes que quieres estar esos primeros años de vida con su hijo y tu vida te lo permite porque siempre parto de la realidad de cada una que es diferente a la de otras hágalo que mañana se vuelven a abrir las puertas mira Vania tiene 51 años está divina de la muerte está cantando en todos los escenarios vuelve con Jaila con el formato bamboleo y muchas otras cosas más que no voy a decir todavía porque se deben las cosas para que se den bien decían han de andar ocultas así mismo hay que callarse un poquito hay que callarse más bonito Bania ahora que toca el tema de Jaila tú sales primera embarazada que Jaila o Jaila primero que tú no Jaila primero que yo Janesito es un año más grande que Bania oh ya cuando Jaila se entera de que tú estabas embarazada ¿qué pasa? ahí enseguida me llamó y no se me olvide la frase bienvenida al club te habló en algún momento de lo que a lo que te ibas a enfrentar te contó ella algo fue como un brazo de ayuda una mano de apoyo llevaba muchos años juntas realmente en ese tiempo ella estaba como que rehaciendo su carrera con azúcar negra y estaba viajando mucho conversábamos poco donde nos podíamos ver conversábamos o hablábamos por teléfono que se yo ella hizo un embarazo súper bueno súper tranquilo yo la veía cuando nos veíamos en los programas de televisión hablábamos un poquito porque en aquel tiempo ya estaba enfocada con el tema de azúcar negra y ya después hizo su carrera como solista estuvo creo con un tiempo en Japón cosas así pero sí sí me dijo tú no sabes la balacera que te vas a meter entonces como el de ella fue varón me acuerdo que hubo una anécdota muy graciosa en un bonita estaban chiquitico los dos fue cuando el concierto de divas por amor vanita tenía como un año y janecito tenía dos años estábamos en el ensayo y vanita viene corriendo adelante y viene janecito atrás yo le digo janecito que vas y dice tía regálame la muñeca que vanita era una muñeca entonces la abrazaba y le daba besos y vanita lo empujaba aquello era muy gracioso qué bonito esa es otra que es una gran madrasa esa es otra que es una gran madrasa una madre a todo bueno ya sabes jayla ya sabes jayla en algún momento si ves la entrevista me encantaría tenerte también aquí porque ya saben ser mamés de madre ha decidido ampliarse no solamente a las actrices sino a las cantantes a las artistas plásticas a las productoras a las directoras porque todas las mujeres en todas las áreas tenemos tantas cosas que contar y tantos caminos que mostrar cómo se asemejan y cómo difieren también en algunos casos bueno de todo forma yo se lo voy a decir en caso que no lo esté viendo porque ahora está Marita estaba con una gripe mala esa yo se lo voy a comentar y le voy a dar todas tus coordenadas para que se pongan de acuerdo porque sería muy interesante porque las anécdotas de Jaira también son para usar sí me interesa mucho escucharla bueno pero de momento vamos a escucharla a ella qué tiene ella que hablar sobre ti bueno mi querida hermana Bania Borges qué te puedo decir que que tú no sepas te he dicho tantas cosas en estos 30 años que llevamos juntas casi y bueno voy a hablar de ti sobre lo lo gran mamá que eres ya te lo había escrito hace poco que para mí eres una de esas grandes guerreras que se ha echado a su hija en brazos y al hombro y la ha sabido sacar adelante siempre inculcándole y enseñándole todas las buenas cosas de la vida dándole una educación mucho más exacta y perfecta de la que te dieron tus padres ha sabido ha sabido llevar a tu hija por el buen camino criarla con un corazón enorme porque tú eres una súper mamá una súper guerrera una madre que se desvive por siempre dar lo mejor a su hija aunque sea poco pero que sea bueno y sobre todo siempre rodearla de amor tú y tu hija son cómplices de la vida se han sabido compenetrar una a la otra son una las dos son una es por eso que te digo siempre que nunca decaigas que siempre sigas con esa fuerza interior que tienes y con ese gran corazón que tienes de súper mamá para que puedas conocer a tus nietos y puedas seguir hacia adelante criando a tu hija como esa gran guerrera que eres que madres como tú hay pocas te quiero con el corazón que linda que linda esa es una de mis grandes amigas una de mis hermanas hemos sido cómplices de muchas cosas hemos pasado momentos muy lindos momentos muy malos también y como madre te digo que ella dice que yo soy una guerrera ella también lo es y no es hasta más lo es más porque en este caso es varón y tú sabes que los varones son más fuertes y esa es una madrasa a uno con asterisco a uno con asterisco me va a encantar poder conversar algún día con ella es muy bonito porque cuando escuchas hablar ha sido una mujer que te conoce desde tantos años o sea 30 años es muchísimo 30 años es 30 años es una vida es una vida una vida y se conocen tantas cosas tanto tiempo juntas tantos momentos bonitos no tan bonitos y de verdad que escuchar a una persona que dice y te digo no solo ella me habla de la complicidad que tengo conmigo pero ella y yo tenemos mucha complicidad que se demostró ahora en un DVD que se hizo en homenaje a Bamboleo por los 25 años y la empatía y la comunicación que teníamos la gente pensó que habíamos ensayado que habíamos ensayado que bibliografía que decía no sé qué es mentira fue llegar en Caramano al escenario y empezar a trabajar y todo el mundo se quedaba así caballero por ciertas mujeres parece que estaba que ahí han terminado de trabajar en la Casa de la Música y vinieron a grabar y la felicidad mía de Jaila ha sido todos los días qué divino qué divino esas cosas pasan cuando es de verdad cuando es de verdad así mismo mira sí me encantaría tenerla aquí en el programa porque además yo sé también que Jaila ha pasado por momentos difíciles en cuanto a situaciones externas que ya sabes cómo funciona la vida y es muy duro porque a mí me gustaría siempre y me gustaría muchísimo sobre todo a los cubanos decirles que tienen que aprender a separar y tienen que aprender a entender que es difícil cuando a uno le tocan lo que más quiere en la vida y cuando a uno le pueden humillar lo que más quiere en la vida uno puede convertirse en lo peor y en el peor animal te saca lo peor de ti te pueden sacar lo peor de ti entonces nuestro pueblo cubano necesita un poco entender eso y aprender lo que tú decías que quiero que cambie pues la tristeza que muchos llevan dentro y que quiero que se mantenga pues la alegría que nos caracteriza a ser mejores seres humanos cada día y no quedarnos en los harascas sino ir un poquito más adentro no cuesta trabajo ser mejor ser humano no cuesta trabajo es entenderlo y hacerlo pero más nada exacto mira vamos a seguir ya estamos casi terminando yo sabía que esto iba a hacer con Luisa María Jiménez entonces tú y yo quiero preguntarte y casi que es la última pregunta ¿cuál sería tu reacción? ¿cuál sería tu reacción el día que Vanita venga y te diga mamá vas a ser abuela? imagínate tú sería la alegría más grande de mi vida sería la alegría más grande de mi vida porque además ella lo tiene se la tengo amenazada y está advertida que después que para que termine de dar pecho el nieto o la nieta es mío ¡ay Dios! es mío es que me voy a hacer como los guampan el que me toque la trompeta lo mato todavía todavía en todo en su momento pero voy a ser una abuela muy feliz y una abuela muy muy alante una abuela muy chévere me encantaría me encantaría voy a disfrutarlo tanto tanto los hijos se disfrutan pero como me decía mi difunto padre yo le decía pero oye todos los tuyos con Vanita 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 y yo soy tu hija me decía sí porque los hijos se quieren pero los nietos se adoran y mi papá fue un padre excepcional y un abuelo incachable y ser abuelo mi papá me decía cuando tú seas abuela te vas a dar cuenta que todo ese cúmulo de sentimientos que se te quedaron atrás todos los vas a buscar en tus nietos y que el día que me diga que voy a ser abuela voy a ser la mujer más feliz ay qué bonito qué bonito claro todo tu momento todo no soy Vanita tienes que terminar tienes que terminar mi mamá mi mamá de verdad que yo con mi mamá veo cosas que digo mi mamá no era así conmigo ella no era así conmigo mira mi papá era el rey del chancletazo mi papá tenía una punta la casa donde nosotros vivíamos era muy grande era un pasillo muy grande y cuando hacíamos lo que hacíamos nos desprendíamos todos a morrer y el tipo era si hubiera sido deportista que el lanzamiento de los jabalinos fuera el campeón mundial porque daba donde tenía que dar y el chancletazo te daba donde tenía que dar y puedes creer que un día le di una nalgada la única nalgada que le he dado a una niña de chiquita porque estaba muy majanera y le doy una nalgada y mi papá me dio un pescozón cuando la vuelvas a tocar te voy a partir la cabeza bueno chico que chancletazo que tú me dabas a mí porque te tocaban ay Dios santo para que veas para que veas porque aprenden porque los nietos también son un aprendizaje para los abuelos los niños vienen al mundo a enseñarnos a los abuelos a los tíos a los padres a las madres y a todas las personas con las que tienen interrelación los niños terminan siendo un libro de aprendizaje increíble increíble vania algún consejo algún pensamiento alguna frase que quieras regalarnos hoy y ya vamos llegando al final del programa tengo unas ganas enormes de seguir conversando contigo pero ay mira después de la frase el pensamiento o lo que quieras decir dice Alejandro que tenemos más comentarios y creo que merece la pena leer los comentarios también pero antes te voy a dejar que digas algo lo que quieras lo que sientas que consejo yo puedo dar que hay que vivir hay que vivir la vida con intensidad hay que vivir la vida porque como decía mi padre aquí estamos de vacaciones y si son vacaciones se hemos perdido que nos toque y esas vacaciones tenemos que disfrutarlas de una manera tan violenta de experimentar lo bueno experimentar lo malo experimentar lo regular pero vivir aprender a vivir que es lo más importante vivir es el único consejo que yo hay que vivir vivamos vivamos pues vivamos pues con vómitos y sin vómitos me toca vivir y entonces nos vamos a comentarios y dice Daili Aguilera con razón tienes el lindo subido Lima que sorpresota y miren que tengo un montón de maquillaje puesto porque si ustedes ven las ojeras que yo tengo Damián Oveo Velázquez Lima muchas felicidades gracias muchas gracias Ola Gutiérrez dice Bania Borges una de las mejores voces de Cuba gracias por esta oportunidad abrazos a ambas esa mujer que acabo de leer se gastaba el único dólar que tenía para coger un almendrón e irte a ver a cuánto lugar tú tocabas en aquella época en la bar todos los conoce Gato Tuerto Caballero Nacional todo todos los conoce Iliana Montes Vásquez y para mí la que mejor canta Candil de Nieve es ella que es responsabilidad Jessy Villavicencio muy linda muy linda entrevista una voz potente entre las cantantes cubanas ay Bania de verdad yo estoy escuchando tu disco el que cantas de Alejandro Sanz oh my god Tania Gómez gracias Limar estoy muy agradecida por este lindo programa gracias a ti por formar parte también de él Rosario Rodríguez pregunta a Bania que te quieren preguntar dice tienes solo una niña si una sola me hubiese gustado tener cuatro hijos porque mi familia no es muy grande pero que pasa yo después que tuve a la niña empezaba a presentar problemas de fibroma y cosas y perdí como tres embarazos más pensaba que era por otra cosa y después se descubrió que era tema fibroma me operaron me hicieron la estereotomía y ya no pudo tener más niños pero tengo un montón de sobrinos y un montón de ahijados que vienen siendo los mismos bueno y aquí viene una en camino Daniel Aguilera Daniel Aguilera recuerdo que Bania revolvió las calles junto a Bamboleo con su corte de cabello y su música sin dudas ustedes marcaron una tendencia fuerte en aquella época la culpa fue toda mía después me cuentas Daniel Aguilera fue toda mía porque yo era modelo de fotografía también y para poder quitar el letrero que me pusieron en la cabeza del disco alcohíris de Afro Cubo tuve que pasarme la máquina y ese día yo estrenaba como cantante de Bamboleo y cuando veía el ensayo que Lazarito me vio así se viró para la parte de atrás para todo el mundo para el grupo y dijo hoy por la noche creo que el mundo pelado así y así fue la imagen fue por eso y después nos pagaban una exclusividad la disquera nuestra ahí nada más music era una disquera norteamericana y nos pagaban una exclusividad por no dejarnos crecer el pelo puya eso mira las cosas que uno se entera o sea que tú llegaste porque necesitabas quitarte la imagen que tenías fue por necesidad no fue con intención pero mira que divino de verdad que las cosas pasan no les salvamos la vida a una pila de muchachitas y le quitamos trabajo a un montón de pelujeras Tania Gómez me han sacado las lágrimas es mucho para este fin de semana ayer con la entrevista que le hizo Abelito a mi hija Gaby y hoy con esto por Dios ay Tania es Tania la mamá de Gaby miren Tania Gómez es un ejemplo de madre que hoy yo hablaba de eso yo hablaba de eso con Abel no con Carlitos que lo llamé precisamente para decirle cuánto había llorado yo ayer y qué linda entrevista hicieron ayer con Gabriela Gabriela es una actriz joven que esa chiquita está arrasando llevándose un montón de premios en los festivales de cine es un talento joven luchadora tenaz pero detrás de esa niña existe el coraje el tesón y la fuerza la consistencia y la vista larga de una madre que es esta mujer Tania Gómez que gracias a ella hoy su hija y su hija descubrió el talento tan grande que tiene como actriz así que los invito a todos de verdad a irse al canal de Abel en cualquier parte se llama así en YouTube para que vean escuchen la experiencia de una niña de 21 años siendo una actriz cubana jovencitísima y detrás de ese talento la fuerza de la madre de Tania Gómez que es este mensaje que nos acaba de dejar así que se los dejo por ahí Daili Aguilera que voz sin autotune ni efectos eso eso si es calidad Jessy Villavicencio Simón ve interpretación muchas gracias no 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 de verdad de verdad que hermoso Wendy la cubanita Dios que talentazo que belleza de homenaje a su bisabuela a su abuela pancha y encontramos la foto Maite Campos que lindo la foto tenía que aparecer chacha cuánto talento Bania orgullo de Cuba pancha dijo yo quiero salir aquí porque el matriarcado no empecé yo yo quiero salir aquí ahora recuerdo a Bania tan bella y preciosa gracias Damiana Ojeda Velázquez los hijos son bendiciones una voz espectacular me encanta Bania me encanta y luego pone y me imagino que otro comentario haya dejado por ahí Eli Pedri ahí mi madre de la de esta vida acepté un día diste una pista en Instagram y te dije mmm una persona que yo di una pista en Instagram que dije les tengo que dar una noticia y lo dejé así y entonces hubo personas que me dijeron embarazada vas a hacer una película bueno estoy embarazada Yadira García un lujazo bella canción una voz única gracias gracias Bania gracias Lima muchas gracias a ti Tania Gómez grande Limara y Bania pienso igual a ustedes gracias a ti Tania de verdad muchísimas gracias entonces aquí tenemos a Bania de nuevo pensé que se nos había ido dime Ale si hay más comentarios mi mamá no no ya se fue pero vino la técnica sin técnica no hay técnica ahí tenemos a la secretaria por ahí está la secretaria la señora que enseguida me parece una no es muy ejecutiva ella yo no puedo deshacerme de eso muchacha mi mamá que simpática vanita dice mi mamá que sus nietas son su vida que sus nietas son su vida si mami ya nos hemos dado cuenta Ileana Montes Vázquez que cante dice Ileana que cante bueno ella Bania cantó ahorita 20 años me imagino que seguro Ileana entró un poquito tarde así que nada te digo que vayas un poquito para adelante y por ahí está Bania cantando 20 años Bania bueno ahora mismo eres estás siendo parte y estás ayudando muchísimo a tu hija en su carrera como músico y estás como siendo tutora guía le estás dando como ayudándola y apoyándola a su carrera como músico háblame si quieres un poquitico de eso para ir cerrando el programa y nos deja saber por favor cómo debemos estar expectantes a lo que va a salir si está preparando un disco cuándo piensa salir y todo lo que necesites para que la gente vaya estando pendiente bueno ella a mí me sorprendió ella siempre ella ha sido una muchacha muy introvertida muy callada muy centrada pero muy callada no le gusta ni siquiera le gusta que digan ni que sepan que ella es mi hija cosa que le veo muy bien cosa que le veo muy bien porque ella no tiene que llevarme como bandera cada ser humano es inherente a lo que es ella es mi hija porque yo la parí pero no es como otros hijos de que llevan eso como con bombolaje ella no ella no le gusta y un día me dice mamá mira estoy haciendo estas canciones mira a ver si te gustan me encantan las canciones y a mí me gustaron y entonces ella tiene un ángel guardián que ahora mismo acaba de entrar por la puerta que tú veas que uno es lo de uno que se llama Tony Lugones que es otro de mis grandes amigos uno de mis niños y le canta la canción que además ella no se la cantaba a nadie porque yo no sé cómo Tony lo logró porque ella no le canta a nadie sus canciones y Tony le hizo la propuesta de grabar con su director musical que está aquí ahora mismo también otro gran amigo dile a todos que entren después para saludarlos dile a todos que entren para saludar que delicia bueno dale un beso grande es el único que ha logrado que ella canse y que haga esas cosas y ella grabó su primer tema y dale sigue sigue lo tuyo y no me te lleven el abanico que sí y logró que grabara su primer tema y a los se le va a hacer videoclip ha hecho programas de televisión y tuve la suerte que con un gran director artístico muy amigo Efraín Zabás y con el productor musical Dairon Ortega grabamos por primera vez juntas en un disco para los niños de congas infantiles hicimos un dúo la conga de la cafetera de Quique Corona desde Quique Corona perdón el tema y ya hicimos nuestro primer trabajo juntas estoy esperando que se gradúe porque primero hay que graduarse hay que tener el papelito de habla lengua y después que se gradúe ya tiene propuestas discográficas ya Dairon está muy interesado en el trabajo le gustó mucho a todo el equipo que trabajaba en la grabación el haber hecho esto porque lo hizo a mí en una sola toma lo hizo todo rapidísimo me sorprendió a mí como madre me sorprendió pensaba que se iba a poner más nerviosa pero para nada se entraba al momento y llegó como se dice bueno llegó y la puso y Dairon está muy interesado en hacerle un disco a la niña y en cuanto se gradúe vamos a ponernos en función de eso porque lo bueno que tiene es que amende su juventud y que escucha reggaetón y escucha todo como todos los muchachos yo siempre desde niña le he puesto mucha música cubana mucha música tradicional todo tipo de música y es capaz ha sido capaz me di cuenta de que lo que hice lo hice bien porque lo ha asimilado de tal manera que canta los boletos como nadie canta las canciones como nadie tiene un sentimiento impresionante y vamos vamos para adelante espero que ya cuando me retire ya pueda ir a ver ahí está tu legado ahí está tu legado que yo el otro día decía una cosa las madres cuando estamos orgullosas eso es algo eso es algo que no yo soy de las madres orgullosas pero de las madres objetivas porque si no tenía las condiciones yo no la iba a someter a que hiciera el papelazo como si no porque la gente está cantando porque es la hija de Bania no está cantando porque es Bania y canta bien eso es lo que yo quería y ser duro y además porque vienen todos ustedes de una familia de vocación y de una familia muy larga de músicos y eso como dicen en España eso lo ha mamado desde que nació o sea eso lo ha mamado que bonita tarde nos has regalado estoy muy agradecida de verdad a ti a Ozvi que se lo dije el otro día este programa también eres tú Osvaldo gracias por eso Tony Lugones que no tengo la dicha de conocerlo pero sí conozco a Tony Lugones a través de todos los amigos que tenemos en común entre ellos Jenny Soria que es una actriz queridísima amiga también Jenny Soria mi Jenny Jenny muy nos conocemos desde que tenemos 14 años y de verdad me alegra muchísimo de que todos ellos hayan formado parte de alguna manera de este programa que haya podido entrar que gracias a él hayas descubierto el talento de tu hija que ya sabías que estaba estudiándolo pero descubrirlo de la manera que lo descubriste es como la fue la vía que encontraste para poder hacer esta colaboración que se descubriera y que te conviertas en la super madre orgullosa cuando veas cantar a Vania F Borges en los escenarios con la bendición con la bendición de la bisabuela y abuela pancha gracias por esta tarde Vania hemos terminado el segundo capítulo de la tercera temporada de ser mamá es de madre a todos los que estuvieron hoy si sienten que este programa es de valor compártanlo denle like dejen su comentario y nada cada persona y cada madre y cada prima y cada hermana que ustedes sientan que pueden encontrar respuestas con nosotras pues nada díganle eso Limara Meneses en Ser Mamés de Madre tiene un programa los domingos a las cuatro de la tarde y que hoy este programa me encantaría que lo compartieran un montón para que las personas conozcan no a la Vania ídolo no a la Vania mito no a la Vania que yo idolatro sino a la Vania futura madrina de mi hija cuarta o de mi cuarta hija a la Vania Borges mamá y a la Vania Borges que hoy a camisa quitada y a chaqueta quitada se descubrió en un programa más de Ser Mamá es de madre gracias un beso para ti mi ángel muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo pues mira si te interesó el tema te recomiendo que te suscribas aquí y que actives las notificaciones porque voy a estar subiendo durante las próximas semanas muchísimo más contenido sobre este tema además te recomiendo también que cheques este playlist de Ser Mamás de Madre un programa que hago en vivo todos los domingos a las cuatro de la tarde donde converso con actrices profesionales que son madres y por aquí te dejo también este vídeo recomendado por YouTube soy Limara Meneses y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau